Lo que desde el principio hemos estado enfocados en que el cliente esté satisfecho y si no está porque se queja o por lo que fuera, enseguida atenderle súper súper bien, súper personalmente, cliente que se queja, cliente que le regalamos algo, le damos un descuento, lo arreglamos enseguida, o sea, tiene prioridad enseguida, enseguida. Y eso, por ejemplo, que ahora ya somos más grandes y tal, pues Alberto se sigue encargando muy, muy, muy de cerca porque es algo que la gente enseguida se lo da al becario o lo que fuera y no, o sea, es muy, muy, muy importante la atención al cliente, no solo por tenerlos contentos sino por el feedback que te pueden dar. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que siempre vemos es que nosotros vendíamos los kits, que el kit viene con las agujas, los ovillos de lana y el patrón. Entonces, el patrón es cada modelo, es un patrón. Entonces, como hemos dicho, es súper adictivo. Entonces, tenemos una alta tasa de repetición. Y claro, llevábamos dos meses y de repente nos escribe una señora y nos dice, oye, mirad que os quiero comprar otro kit y tal, pero es que ya no quiero comprar las agujas porque son las mismas, tengo unas en casa y tal. Y yo nos quedamos con una cara de tontos, o sea, no, no, ni se nos había pasado por la cabeza esa posibilidad. Entonces, ahora enseguida pusimos una casillita que pone, no, ya tengo mis agujas, no las quiero y se descuenta un poco. Entonces, cosas como esa, pues vienen de los propios clientes. Bueno, y otros que explícitamente te dan muchas ideas. Entonces, bueno, pues un poco nuestra cadena de valores es esa, en plan, pues lo más difícil igual, bueno, todo es muy difícil, pero importamos la lana de Perú. Entonces, bueno, tiene una parte, aunque seamos un negocio online, tiene una parte física que hay que tener, pues eso, hay que tener control de la caja, del inventario y tal, o sea, tiene una parte física del almacén bastante grande. Luego la producción de las fotos y demás, que nosotros lo que hemos hecho es ahí, pues que sea muy low cost, muy, 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 muy eficiente, y ahora muy dinámico. Ahora intentamos...